El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Román Cifuentes Negrete, manifestó su reconocimiento a las y los integrantes de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado por la aprobación de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Con esta decisión, dijo Cifuentes Negrete, se abre la puerta a una nueva etapa en la Procuración de Justicia en el Estado para combatir los delitos del fuero común. Con esta Fiscalía General los guanajuatenses contarán con una nueva herramienta que nos permitirá enfrentar el problema de la inseguridad que a todos preocupa y ocupa, expresó esta nueva institución asumirá el ejercicio de la función del Ministerio Público, promoverá investigaciones de política criminal y operará políticas públicas en materia de Procuración de Justicia. La función de la Procuración de Justicia, destacó el dirigente estatal, ha mostrado un repunte en la sanción a los responsables de ilícitos de jurisdicción estatal. Acción Nacional está a favor de este modelo responsable e impulsado por el Grupo Parlamentario del PAN para fortalecer a la Fiscalía General como institución autónoma para combatir la corrupción, defender la vida, la tranquilidad y el patrimonio de las familias guanajuatenses. Los guanajuatenses queremos un estado en paz, un guanajuato donde se apliquen cada vez mejores leyes y exigiremos el esfuerzo y los resultados de cada uno de los integrantes de esta nueva institución, concluyó Cifuentes Negrete. Lee más del Sol de León local recorte a estancias infantiles afecta a 400.000 infantes local toma protesta nuevo consejo del IMV y local tránsitos podrán portar armas.